El gobernador de Michoacán, Jesús Reina García, afirmó que se actuará con todo el peso de la ley contra los normalistas que mantienen retenidos a policías estatales y tienen en su poder más de 40 vehículos de diversas empresas comerciales a las que les han saqueado la mercancía. De lo que está sucediendo en Turícuaro, sin duda hay delitos que se están configurando, hay una privación ilegal de la libertad, por lo menos en el caso de los vehículos hay algo que puede tipificarse como robo de uso y también puede haber el robo de la mercadería que algunos de estos vehículos transportaba. Recalcó que al gobierno del estado no le tiembla la mano para aplicar la ley, solo se ha mantenido la prudencia en busca de resolver este conflicto a través del diálogo. Con información de Sandra Sainz, se informa Guasar TV. Si el gobierno federal no responde a la petición del otorgamiento de plazas automáticas para normalistas de todo el país, la CENTE reforzará las acciones de la Organización de Normales del Estado de Michoacán. Para que el gobierno de Michoacán cumpla esta petición, adelantó el dirigente magisterial Juan José Ortega Madrigal. Mientras no exista ninguna ley reglamentaria, el estado de Michoacán todavía puede otorgar plazas a los egresados, plazas de carácter estatal. Si no las conseguimos a nivel nacional, sigue siendo una de las demandas que tendremos que discutir aquí en el estado de Michoacán. El dirigente sindical dijo que ante la falta de recursos que enfrenta Michoacán, el gobernador Jesús Reina García debe sumarse a las mesas de diálogo con el gobierno federal para conseguir este beneficio. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV. Este lunes cumple nueve días cautivos en la comunidad de Turícuaro, el grupo de policías estatales que fueron retenidos por normalistas de Michoacán. El gobernador Jesús Reina dijo que están bien de salud y que su liberación dependerá de las negociaciones que logre la CENTE con el gobierno federal, a donde exigirán las plazas automáticas. Insistió en que el estado carece de recursos para resolver este reclamo de los estudiantes. Y esta vez les hemos dicho que esto no es posible. Uno, por los problemas presupuestales que tiene el estado y porque consideramos que en este momento la Secretaría de Educación no requiere de los servicios de la totalidad de los que egresan en la carrera magisterial. Jesús Reina confía en que los normalistas se sienten a dialogar para llegar a un acuerdo que evite una confrontación mayor. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV. La UBAC ya tiene listas sus fechas para el concurso de becas deportivas, en donde los aspirantes pueden ser apoyados para continuar su formación superior. Las fechas se aplicarán los días 4 y 18 de mayo, 1 y 15 de junio y 6 de julio. Si alguno desea tener más información al respecto, pueden contactar al coordinador y licenciado en Educación Física, Martín Castro Nieves, en la oficina del Deporte Universitario, edificio C, tercer piso. Teléfono 01443-3235-171-2185. Correo m.c.n21.com en el Campus Santa María. Informó Jacqueline Huerta. La dirigencia estatal del PAN urgió la aplicación de la ley contra los normalistas responsables de retener personas y secuestrar vehículos, pues alertó que lejos de resolverse el problema, sigue escalando y radicalizándose las prácticas de los estudiantes. En donde se tiene que considerar, aunque sea el último recurso, el uso de la fuerza pública, lo que no puede ser es que haya esta inamovilidad, que haya este impas, que no haya absolutamente ninguna acción por parte de la autoridad y que el problema sigue escalando. Este lunes se cumplen nueve días de que los normalistas mantienen retenidos en la comunidad de Turicuero a un grupo de policías estatales, así como 40 vehículos de diversas empresas comerciales. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV. La estrategia de seguridad implementada por el gobierno del estado de Michoacán no ha funcionado, lo que se confirma con los resultados obtenidos, señaló el dirigente del PAN en Michoacán, Miguel Ángel Chávez. Pero lo que estén haciendo, habrá que decirlo con todo respeto, pues no está dando resultados. Yo presencié porque me tocó transitar la autopista de Morelia a Pátzcuaro y es la primera vez que vi un operativo de revisión vehicular. El líder de la Albia Azul señaló que en la capital michoacana los homicidios han ido en aumento, por lo que aún no se ven los esfuerzos del gobierno estatal y han sido insuficientes. Para Cuasar TV, Miguel Ángel Sánchez. El gobierno de Michoacán pidió que sin minimizar el problema de inseguridad que enfrentan los municipios de Buenavista, Tomatlán y Tepalcatepec, no se generalice como un problema que vive toda la región de Tierra Caliente. El problema que se ha dicho de la Tierra Caliente realmente se circunscribe a los municipios de Buenavista y de Tepalcatepec, que como les digo, no por eso es menor, pues aunque fuera una sola población, la situación para el gobierno de Estado y su responsabilidad es la misma. Por eso digo que al señalar que únicamente se trata de dos municipios, no se pretende minimizar ni justificar ni menos decir que se desatenderá. El gobernador Jesús Reina dijo que el problema que enfrentan esos dos municipios es entre los policías locales y no para el desabasto de productos de primera necesidad, proyecto que la economía regional se reactivará con la producción de cítricos. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV. Este 14 de mayo podría terminar la huelga en la Universidad Michoacana que estalló hace seis días el Sindicato de Profesores. La propuesta de la rectoría abarca cinco puntos que en su caso aprobaría la dirigencia sindical. La rectoría ofrece reparar 25 minutos del contrato laboral que firmará el rector Salvador Jara una vez que los huelguistas quiten las banderas rojinegras de los edificios nicolaitas. Se ratifica nuevamente que la autoridad cumplirá con la reparación de las violaciones al contrato que ya están minutadas desde el 5 de marzo, que en realidad se han cumplimentado casi todas. Nos quedan algunas pendientes y a esas se refieren, a las que están pendientes. Para Cuasar TV, Dulce Arriaga. El rector de la Universidad Michoacana, Salvador Jara, asumió que el conflicto con el Sindicato de Profesores que derivó en la huelga se debió a la falta de diálogo por parte de la autoridad nicolaita con los catedráticos. Prometió que a partir de ahora se mantendrá en comunicación directa con los dirigentes sindicales y no permitirá que gente ajena a las negociaciones intervenga. Yo creo que ha faltado comunicación, por eso estoy reconociendo que tenemos que tener una mayor comunicación, una comunicación mucho más directa. Si digo que hace falta mucha más comunicación, quiere decir que no había la suficiente. Finalmente, el rector indicó que se espera que los catedráticos levanten la huelga este 14 de mayo con el propósito de no seguir afectando a los más de 55 mil estudiantes. Para Coasar TV, Dulce Arriaga. Con la motivación de haber conseguido el título del clausura de la Liga de Ascenso MX, la plantilla de Nesa, filial de Monarcas Morelia, está ansiosa porque llegue el juego ante la piedad. Para ambos equipos, es la otra llave para subir a Primera División. El equipo mexiquense ya está concentrado en Morelia y este día entrenó en las canchas anexas al Estadio Morelos. Para Eber Guzmán, campeón del mundo sub-17 en el 2005, su equipo se siente contento de lo obtenido. Sin embargo, ahora viene lo importante ante la piedad el miércoles. Yo creo que el equipo está bastante bien. Estamos contentos por lo que obtuvimos el sábado, pero sabemos que ahora se viene lo importante. Ahora, volver a la piedad con tal seriedad y tratar de hacer un buen partido ya. Si se puede la victoria, qué mejor. En el partido de ida, la piedad recibirá a Nesa el próximo miércoles a las 16 horas en el Estadio Juan N. López, mientras que la vuelta se llevará a cabo el sábado 18 a las 15 horas en el campo de Nesa. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.